Hola Félix, buenas tardes, preguntarte, en tu opinión enfrentar este fin de semana a León, el equipo campeón del fútbol mexicano, ¿es el mejor parámetro para ver en qué nivel está Santos o dependería mucho precisamente del momento que vive el rival? Hola, buenas tardes, creo que lo importante es sacar el resultado positivo, no importa el rival que tengamos al frente, creo que nosotros tenemos que hacer respetar nuestra casa primero y aprovechar el resultado que había venido teniendo León, creo que el último partido lo ganó, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para dejar los tres puntos en casa. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes Félix, te saludo con gusto, oye, platícanos cómo te sientes, ha sido un torneo muy especial para ti, ya te pudiste hacer presente en el marcador y además, bueno, te has afianzado muy bien ahí en la defensa. Feliz, creo que contento también por lo que está pasando en mí, mi rendimiento que lo estoy encontrando, creo que falta mucho por llegar a ese nivel todo que estoy buscando, creo que los partidos, el día a día, creo que el aprendizaje del profesor y de todos mis compañeros, eso me va a ayudar bastante para llegar a lograr lo que estoy buscando en mi rendimiento. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes. Preguntarte, hoy ustedes vienen jugando muy bien, vienen jugando muy bien al fútbol, pero se enfrentan al campeón que ya ha despertado, ya ha tomado ese buen fútbol que tuvo hace un par de años y que lo llevó a ser campeón. Te lo preguntaba al compañero en la primera vez que sí es un parámetro, pero para ustedes, ¿qué tan complicado va a ser este partido contra León? Y más en casa porque fue la América que es segundo en la tabla y les arrancó un punto. ¿Qué tan difícil va a ser esa parte para ustedes de poder hacer seguir haciendo fuerte su casa ante el campeón? Creo que es difícil por la manera en la que juegan, es un equipo que le gusta tener posesión, le gusta llegar a la portería contraria con posesión y con sus individualidades que tiene. Creo que nosotros tenemos que plantearnos y tratar de cortarles el juego y nosotros hacerlo lo que sabemos hacer, hacer nuestro fútbol y meter la intensidad como siempre. ¿Se puede otra, Carlos? Sí, adelante. Félix, en ese sentido, ¿sientes tú que este partido contra León es el juego de la semana? Ayer se lo pregunté a Guillermo Almada y él dijo que es un partido como una final adelantada. ¿Tú lo ves así también? Sí. ¿Tú lo ves por ese buen fútbol que demuestran los dos equipos? Sí, creo que como todas las otras han sido una final, pero ahora con León, sabiendo también lo que nos estamos jugando, tres puntos en casa y con un rival complicado como lo es León, creo que es una final. Y se va a ver reflejado en lo que va a ser el encuentro el día domingo porque los dos equipos van a buscar la victoria. Creo que León está buscando seguir con la victoria consecutiva y nosotros también tenemos esa misma ambición. León y lo más importante en nosotros es hacer respetar nuestra casa y los tres puntos que son valiosos para nosotros. Oye, Félix, nuevamente por acá. El hecho de no poder contar este fin de semana con dos jugadores que son titulares, sobre todo el caso de Alan Cervantes, que me imagino les ayuda mucho o les facilita las labores a la defensa central. ¿Qué tanto va a pesar precisamente el que no esté Alan Cervantes, no por quien juegue, sino porque precisamente quien vaya a tomar esa posición tiene muy pocos minutos? Creo que va a afectar un poco en la confianza que tiene para hacernos jugar a nosotros con esa tranquilidad, pero el compañero que va a suplir su puesto, ese compañero también se ha preparado muy bien. Creo que hay una competencia sana y todos están listos y aptos para cuando les toque jugar, así como pasó con nuestro compañero Ismael Govea. Y creo que todos estamos preparados y los que están afuera también para cuando nos toque jugar. Félix, ¿qué representa para ti jugar este próximo domingo con la afición ahí en el estadio? Creo que es algo que todo jugador anhela, jugar con su afición, sentir esa vibra y ese apoyo desde las gradas y también darle esa alegría de cerca a ellos. Creo que eso impulsa un poquito más a esforzarte, a darlo todo y a no dejar ningún balón por perdido. Muchas gracias, hasta luego.